Quique Villanueva, el opinador en radio. Quique, buenas tardes. Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a dar una pausa a este relajo que traemos con el COVID, que por cierto nos está metiendo una aporreada impresionante. Y quiero platicarte sobre cuáles serían los posibles escenarios que podemos ver este 20 de enero en Estados Unidos. Aprovechando que hoy es el día más triste de la historia del Blue Monday, vamos a platicar sobre nuestros vecinos del norte. Y es que a ti y a mí nos tocó trabajar en la cobertura de la toma de protesta de Felipe Calderón. Y yo creo que con todo este relajo que vimos, estábamos a muchos, muchos años luz de imaginarnos que como buenos gringos, los gringos iban a hacer algo parecido, pero lo iban a magnificar. Si nosotros nos estábamos quejando que había protestas afuera, que en la Cámara de Diputados fue un relajo para que Felipe Calderón tomara protesta. Bueno, en esta ocasión, en el país del norte, las cosas se están poniendo bastante, bastante serias. De entrada, la seguridad. Estamos en un país, estamos hablando de un país en donde la aportación de armas es legal y tú puedes traer una ametralladora con todo lujo, con toda tranquilidad sin que la policía te diga nada, lo cual ha tenido grandes, grandes problemas. En algunos estados. En algunos estados. Que es legal, incluso que se vea el arma. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas hace aproximadamente dos años que igual hubo una manifestación por la Asociación del Rifle en Washington y tenías manifestantes armados hasta los dientes? Y pues la policía se los quedaba viendo como diciendo ojalá y nada más todo esto quede en una manifestación. Por fortuna, en ese tiempo sí. ¿Qué ha pasado en este fin de semana? A mí me sorprendió, Paco, porque en esta semana han visto llegar grupos que traen rifles. Después, detuvieron a una persona que trae una pistola, no tenía el permiso para portar armas, pero traía nada más en la cajuela 500 balas. Entonces, no creo que las haya traído por seguridad propia. Y además, ahora están tratando de ver si el ataque al Capitolio hace un par de días tuvo ayuda de parte ya sea del Servicio de Seguridad Interior del Capitolio y también de algunos representantes republicanos. Y peor aún, y esto ya se me hace de película, el FBI dio a conocer que va a tener que hacerle un estudio minucioso a los 25 mil soldados de la Guardia Nacional, porque quizá entre alguno de ellos pueda haber una persona que quiera poner las cosas todavía más complejas debido a su afición y a su afinidad por Donald Trump. Entonces, estamos ante un panorama muy complicado en donde me acordé de la película de Matrix cuando le decían a Neo, ¿sabes qué? Pues te tienes que cuidar de todos porque cualquiera puede ser un agente, ¿no? Entonces, imagínate, no quiero ver la presión que va a tener el servicio secreto en ese momento. Entonces, ojalá y el panorama sea alentador que, bueno, hay una transición. De todas maneras, Estados Unidos va a tener que trabajar muchísimo. Uno de sus principales objetivos de campaña de Joe Biden va a ser tratar de unificar a la Unión Americana y, bueno, pues ojalá esto no termine en una miniguerra civil en la Unión Americana. Pues esperemos que, de verdad, primero haya un trabajo muy importante de los propios servicios de inteligencia de los Estados Unidos y también que haya mucha responsabilidad de los actores políticos. Entonces, me parece que en el caso de Biden lo habrá. Me parece que May Pence lo está ya dando a conocer en el caso de Trump. Tú calls, tú call. Les voy a recomendar tres libros muy buenos que hablan sobre cada uno de los candidatos. Bueno, hablan de los candidatos y del expresidente. Primero vamos a hablar sobre una tierra prometida que es el libro de Barack Obama. Un libro en donde pues da parte de sus memorias y, bueno, el libro es tan largo como el ego del señor, pero pues obviamente cuando hiciste lo que has hecho como presidente de Estados Unidos siendo el primer presidente negro y siendo Barack Obama, pues se vale tener toda una serie de experiencias sobre cómo se mueve la política en Estados Unidos y lo complejo que es ir escalando desde la base de la organización social y hasta ONGs hasta llegar a la Cámara, al Senado, a los representantes y obviamente no se diga la presidencia dentro de una candidatura demócrata. El segundo libro que les quiero compartir se llama Joe Biden, una nueva era de Evan Osnos que hace un retrato de cómo llega Joe Biden, es una serie de entrevistas y uno de los principios, yo voy a estar a la mitad nada más, pero está bastante bueno y además se lo echan rapidísimo, son como 150 páginas y hace un análisis de cómo uno de los principales retos que va a tener la presidencia de Joe Biden es que se ve a enfrentar un electorado que es la mitad de joven de lo que es todo el gabinete, las cámaras y muchos de los representantes. Entonces ese impacto de visiones que va a haber va a ser muy interesante y estaba buscando un libro de Trump, pero con esto de que ahorita no se puede salir y solo encontré libros para dibujar y colorear, eso de ir por las crayolas a la papelería iba a estar un poquito complicado, pero les recomiendo House of Trump, House of Putin, que es Casa de Trump, Casa de Putin, en donde habla sobre la historia de Trump y la mafia rusa, este libro es de Craig Under y está muy interesante porque justo hace un análisis desde cómo Trump empezó a tener una relación con la mafia rusa desde el punto de vista inmobiliario. Entonces ahí están esas tres recomendaciones y pues a ver cómo nos va a los mexicanos, porque obviamente todo lo que pasa en Estados Unidos, tarde que temprano nos va a llegar la ola acá. Pues sí, la verdad es que creo que hay que tomar ese tipo de ejemplos, hay que darnos cuenta de lo que está sucediendo para no polarizar, para que de alguna forma seamos muy responsables ahora que tenemos estas elecciones del 2021. ¿Tú crees, tienes algún pronóstico para este miércoles? ¿En qué sentido? ¿En qué podría pasar en la toma de protesta de Joe Biden? Yo no creo que vaya a pasar nada, porque realmente creo que con mucha anticipación, ya los servicios secretos han rodeado Washington, lo tienen perfectamente acordonado, está la Guardia Nacional, tanto en el Capitolio como en las inmediaciones del Capitolio. La verdad es que creo que además de todo ya tienen o tienen identificados una serie de personajes que ya habían planeado hacer algunas cosas, aquí a nuestro amigo el búfalo mojado lo tienen en Chirona, entonces creo que estará complicado sin duda. Y hay muchas cosas que ya no se van a hacer, el famoso desfile que no se iba a hacer por una cuestión de la pandemia y pues ahora va a haber muchas restricciones. Así es. A ver qué cambios nos traen los norteamericanos con este nuevo presidente. Estadounidenses, perdón. Pues sí, los norteamericanos todavía somos nosotros. Exactamente. Vamos.